Si no, decírmelo a nadie justo aquí, viviendo en mi interior. En este mundo ya estoy muerta y no me naceré. Si no puedo ver, sin que me vienes de mí. No puedo ver, sin respirar, tengo que aguantar el caos que es por mí. No puedo más, ya no puedo más con esta confusión. ¡Free! Esto de lo que me lo pido, a lo que me da, 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 que me da. Lo que hago del mundo ya está discursionando y yo me quedo sin acertada. Hay tantas cosas que ya no puedo ver. Si no, decírmelo a nadie justo aquí, viviendo en mi interior. Viviendo en mi interior.